El ex coronel Bayron Carvajal, sentenciado por el caso de la masacre de Jamundí, encontró en el arte la mejor manera de expresar sus sentimientos encontrados y de rechazo por la decisión de la justicia. Con sus manos le cuenta al mundo lo que siente su corazón tras las rejas. Justicia Azul es la obra central de la exposición presentada esta semana en la sede de la Universidad Nacional de Palmira. El motivo de la exposición de mi hermano es hacer un llamado a la justicia a través del arte y la lúdica y su obra Justicia Azul para que las personas encargadas de hacer justicia en este país hagan una revisión objetiva y exhaustiva de su caso y de esa manera puedan ver que mi hermano es inocente de los hechos por los cuales fue condenado el año pasado a 54 años de prisión. De otro lado la policía capturó en Cali a un joven de 15 años minutos después de que le causara la muerte a un hombre de 50 años en el barrio Salomia. Según las autoridades al parecer el menor, un estudiante de bachillerato, luego de discutir con la víctima lo atacó con un arma blanca provocándole heridas mortales. John Jairo Astaiza fue capturado en Jumbo, al parecer sería líder de una organización dedicada a la venta de estupefacientes y José Rafael León capturado en el barrio Marroquín. La Policía Nacional con todo su equipo aquí en Cali se logró la captura y puesta a disposición de tres personas de los cuales dos mayores de edad y uno menor de edad. Estas personas son sindicadas de homicidio. Y para finalizar observen muy bien la imagen del día, una moto en el suelo, aparentemente un accidente de tránsito. Miren muy bien la joven con la blusa color fucsia, lo piensa, calcula y se decide, se agacha y se roba descaradamente el celular del pobre accidentado. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.